Exactamente, nosotros inscribimos a todos los chicos, al principio fue mucho, pensamos que no llegamos a poder llegar porque fue muy corto el plazo, desde que ingresamos hasta que tuvimos el tiempo para anotar, pero bueno, salió demasiado bien todo y pudimos inscribir a todos, tuvimos lista de espera y bueno, fuimos llamando de a poco. La verdad que fue con la ficha médica, con los bucos dentales, fue todo demasiado bien, salió por el corto plazo y pudimos llegar con todo, cubrir todo lo que es ficha médica y anotar a todos los que llegaron y quedaron muy pocos afuera. Sabemos que falta más y queremos que el año que viene pueda ser más amplio, pero bueno, ahora pudimos con esto y la verdad que salió bastante bien, muy bien. Es una experiencia, como lo decía, para el año que viene, por allí ampliar también los cupos y que también hacerlo con más tiempo, teniendo en cuenta que fueron muy poquitos días para hacer todos los trámites. Exactamente, el año que viene esperemos tener más tiempo, poder gestionar más cupos, así no queda nadie afuera, sabemos que este año quedaron chicos afuera, pero bueno, hicimos lo que pudimos en nuestra medida y bueno, la idea es esa, saber que salió todo muy bien y a raíz de esto, de esta experiencia, que el año que viene pueda ser mucho más amplio y que ningún chico de la ciudad quede sin venir a la colonia.